La clase anterior, Camila, ¿de qué hemos tratado? La clase anterior, ¿qué tema tratamos, Camila? Mis, disculpe, ¿podría aceptar al alumno de Ben Canales? Me notificó que está en la sala de espera. Perdón, no se te ha escuchado, hija. Mis, ¿podría aceptar al alumno de Ben Canales? Está en la sala de espera. Ya, a ver, él tiene que ingresar. A ver, Camila Flores, ¿cuál fue la clase anterior? Mis, ¿me habla? Es que no le escucho bien. ¿Cuál fue la clase anterior? La métrica, ¿cierto? Hemos trabajado la métrica. ¿Qué hemos aprendido? La métrica. Y hemos hecho ejemplos de la métrica y hemos hablado. A ver, entonces vamos a ver para seguir esa secuencia. En la métrica nosotros habíamos trabajado la manera de medir. ¿Para qué vamos a aprender? Para medir nuestros versos, ¿cierto? En esa métrica vamos a ver nuestras licencias métricas. ¿Qué va a ser? Por ahí aprendimos una sinalefa, ¿cierto? Y también hemos aprendido nuestra ley de acentos finales. Decíamos nosotros cómo medimos y nuestros versos van a ser medidos a través de esas licencias métricas, a través de las sílabas gramaticales y las sílabas métricas. Indicamos arte mayor, indicamos arte menor. Menor, menos de 8, mayor, más de 8. Y nuestra famosa separación de sílabas, ¿cierto? También hemos visto, ¿no? El número de sílabas gramaticales y el número de sílabas métricas, ¿cierto? Y habíamos visto que cuando la palabra, la última palabra de mi verso termina en una palabra aguda, le sumo más uno, como sucedía en este ejemplo. Si mi verso termina en una sílaba grave, ni le aumento ni le disminuyo. Queda ahí. Porque esa es mi ley. Que me dice, termina en una palabra grave o llana, no le hace nada. Ni le aumenta ni le quita, ¿no? Pero cuando termina en una palabra esdrújula, ahí sí, ahí sí le voy a restar menos uno. Porque es una palabra esdrújula. ¿Estamos? Es una palabra esdrújula. Entonces, ahí le resto a mi sílaba gramatical, le resto uno, ¿cierto? Y esta es la ley de acentos finales, ¿no? Donde nosotros vamos aumentando si es aguda, grave, no se hace nada, y esdrújula, le resto uno. Esto también se conoce con el nombre de ley de acentos finales. ¿Y qué aprendimos? La sinalefa. Cuando una palabra termina en una vocal y la que empieza, comienza en vocal, se une, ¿no? En el conteo se va a juntar, se va a unir. Y lo mismo sucedía si es una Y o si es una H, también lo puedo unir y lo cuento una sola sílaba. ¿De acuerdo? Esa es nuestra sinalefa. Entonces, al momento de medir, cuento mi sinalefa y en la última palabra veo si es aguda, si es grave o si es esdrújula. Esos ejemplos les mostraba con sinalefas, les mostraba la separación, ¿cierto? Luego, si hay sinalefas, se unen, ¿cierto? Y eso me va restando, ¿no? Porque puedo restar la sinalefa al comienzo o al final, pero también tengo que ver que la última palabra, si termina en una palabra aguda, le aumento uno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto en la clase anterior. Y había un resumen, pasos para contar la métrica, en la cual les habíamos indicado dividir el verso en sílabas y cortadas, ¿no? El segundo era identificar la última palabra del verso, ¿no? Con esa formulita, aguda más uno, esdrújula menos uno, ¿no? Y tres era identificar la sinalefa y restarla si la hay, porque la sinalefa se une, ¿no? No la cuentas como una sílaba más, sino la cuentas, la restas. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Hoy vamos a seguir esa secuencia, por eso era necesario que ustedes estén repasando lo de la clase anterior. Ya, es necesario, porque ustedes tienen, es una secuencia lo que ahora vamos a ver. Si llegamos a ver hasta una sinalefa, hoy vamos a ver el resto de licencias poéticas que hay. Bien, habíamos visto cómo medir versos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a medir esos versos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir esos versos? Y se les colocaba lo siguiente, ¿no? En la clase anterior tenían otra manera de medir. Ahora vamos a medir también de la siguiente manera. Y se nos presenta la siguiente imagen. Habíamos indicado nosotros de que para medir nosotros una casita y la construcción de toda casa no se hace por hacer. Hay mediciones que se hacen y en ese caso contamos con un ingeniero, ¿cierto? Y es el ingeniero el que se va a encargar, mira. Vamos a hacer una casita de madera, entonces nos dirá de los listones de madera cómo vamos a alzar la pared, para hacer nuestras paredes, nuestros pisos, nuestras puertas, nuestros techos, ¿no? Y la casita termina en una casita de madera prefabricada. Para eso hay una medición. Y utilizamos nuestras unidades de medida de longitud, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para eso necesito una medición. Igual, para nuestros versos también lo tengo que hacer. Mi propósito de hoy va a ser analizar esos versos con las licencias poéticas y con nuestras leyes de acentos finales. Bien, esto es todo un poema que tiene dos estrofas. Las líneas son los versos y el conjunto de los versos me da la estrofa. Y el conjunto de estrofas me va a dar un poema, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener un ritmo y tengo que tener una rima. ¿De acuerdo? Y eso lo habíamos visto. Medir los versos con sílabas poéticas diferentes a las sílabas gramaticales. En las gramaticales los voy a separar con dictongos y con guiatos. Y en las poéticas voy a aplicar sin alefas, de repente sin éresis, y si es palabra aguda, grave o esdrújula. Esas son las sílabas poéticas o los silabeos métricos. Medir los versos. Sin alefa. Sinéresis. Diéresis. Hiato. Y terminación de los versos. ¿No? En terminación de los versos, si es un verso agudo, si es un verso grave o si es un verso esdrújulo. La sin alefa ya la trabajamos. Ya la hemos recordado. Entonces ahora vamos a ver las siguientes licencias poéticas. La diéresis. ¿En qué consiste la diéresis? Escucha bien y atento. Es separar un diptongo que anteriormente formaba una sola sílaba. Vamos a separar el diptongo. Mira, esta palabra diéresis, dié, ahí hay un diptongo. Y si me dicen que separe esta palabra en sílaba métrica, ¿qué haría? Di lo separo de e, porque estoy aplicando diéresis. ¿Te das cuenta? Porque estoy aplicando diéresis. Acuérdate que un diptongo es la unión y esa separación que te dice es una licencia métrica que es diéresis. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Continuemos. Temer ruina o recelar fracaso. Y me dicen que ahí aplique diéresis. Mi comando dice aplica diéresis. Entonces, yo veo qué palabra tiene el diptongo y ahí está. Ui. Entonces, esa ui no puede ir juntas, se separa, porque estoy aplicando la diéresis. El rompimiento de un diptongo. Con sed insaciable. Acá también tengo otro diptongo. ¿Y dónde está el diptongo? Sia. Lo separo, porque estoy aplicando diéresis. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que escuchar bien. Diéresis rompo los diptongos. Al romper los diptongos me aumentan más las sílabas. Pero esas sílabas que me van a salir son sílabas métricas. ¿Estamos de acuerdo? Sílabas métricas. Bien. Con diez cañones por banda. Bien. Sigo aplicando. Y al aplicar ya voy a ir contando cuántas sílabas, ¿no? Voy separando, en este caso, ¿qué estoy aplicando? Si tú miras bien, estoy aplicando lo que es la sinalefa. Es lo que te decía hace un momento. Una palabra que termina en vocal y la otra que empieza en vocal, tú lo unes. Entonces, en este, en este párrafo, ¿qué has aplicado sinalefa? Y cuentas tus sílabas gramaticales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estás aplicando sinalefa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí están tus ocho sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Están tus ocho sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Como bergantín, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es una palabra aguda. Por ende, le sumas y te dan ocho sílabas. ¿De acuerdo? Ocho sílabas. Hasta ahí, tienes puros octosílabos. Estás aplicando lo que es sinalefa. Igual en el ejemplo. ¿No? Ocho sílabas, ocho sílabas, ocho sílabas. Yo te pregunto ahí, ¿qué arte es? ¿Arte mayor o arte menor? Hemos dicho de ocho a más, arte mayor. Y de ocho a menos, arte menor. Este es un arte mayor. ¿Y qué has aplicado? Sinalefa. Sinalefa. Del uno al otro, con fin. Con fin. ¿Qué clase de palabra es? Aguda. Y si es aguda, le sumas uno más y te da ocho sílabas. ¿Entendido? Ocho sílabas. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí? No, mis, ninguna. Ya. Bien, continuamos. A ti lo mismo te da. Entonces, mira, ya está separado en sílabas. Puedes hacerlo así, con una rayita al costado y cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque está consonante y vocal. La situación es cuando hay una consonante o reuniones de vocales. Ahí viene nuestra, ¿no? Cómo vamos a separar. Acuérdate que acá lo está separando todo por sílaba métrica. Otra cosa más que te indico. Da es un monosílabo. Y todo monosílabo está considerado dentro de una palabra aguda. Por lo tanto, a los monosílabos les tienes que sumar siempre el más uno. ¿De acuerdo? Es la misma canción. De igual manera, se separan en sílabas métricas. Te da seis. Pero como es una palabra aguda, le estás sumando uno y tienes siete sílabas. Regando flores de plástico. Ahí sí que tienes una palabra esdrújula, ¿cierto? ¿Y qué te dice la regla? Que cuando es una palabra esdrújula, le tienes que restar menos uno. Y nueve menos uno te da ocho. ¿Está de acuerdo? Esa es una separación de sílabas métricas. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Estaba en la casa. Bien. Ahí nomás tú ves. Uy, estaba con en. Ya hay una sinalefa. Muy bien. Muy bien. Seis sílabas. Ante la humanidad indiferente. ¿No? Ante la humanidad indiferente. Ahora, al separar, te das cuenta, lo que te dije hace un momento. Con la H, con la Y. La H, no hay sonido, entonces se considera todo eso una sinalefa. Igual sucede con la Y. ¿Te acuerdas? Eso tienes que tener presente. Esa es una buena separación de sílaba métrica. Aplicando la sinalefa. Bien. Vamos a ver la siguiente licencia poética que es sinéresis. ¿Qué nos dice la sinéresis? Nos dice que vamos a unir ahora dos sílabas que anteriormente formaban un hiato. Vamos a unir. Ahora quiere que nosotros unamos los hiatos. Cuando nos manda a unir los hiatos se llama sinéresis. Hiato. ¿Cuándo un hiato? Hiato. ¿Para que te acuerdes? A, E, O. Siempre tienen que estar separados. Siempre. Tienen que estar separados. Y eso forma un hiato. ¿Cuándo más se forma un hiato? Cuando I, U, batildado, forma un hiato. Pero ahora con la sinéresis, eso lo tenemos que separar. Veamos los ejemplos. La egregia sombra del creador. Al ojo está. ¿Dónde hay reuniones de vocales abiertas? E, A. Crea. ¿Cierto? Bien. ¿Pero qué nos dice ahora? Nos dice que tenemos que separar. ¿Cierto? Que en tierra teme que caerá la vida. ¿Qué nos dice? Que tenemos que separar. ¿Cierto? Ya. Ustedes saben que el hiato, ustedes lo tienen que separar. ¿Dónde está el hiato? A, E. ¿Dónde está el hiato? E, A. Continuemos. Diéresis. ¿Qué nos dice la diéresis? Es separar un diptongo que anteriormente formaba una sílaba. Separar un diptongo que anteriormente formaba una sílaba. Bien. Ya. Ruina, ¿no es cierto? U, I lo separamos. Bien. Al separar U, I estamos separando. Insaciable I, A. Estamos separando. ¿No? Bien, eso ya lo vimos. Claro. Pero les estoy volviendo a pasar para que no se vayan a confundir en lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. U, I, A. I, A, separado. Porque forma un diptongo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya. El hiato entonces ya sabe que es la ruptura o no aplicación de la sinalefa. ¿Qué quiere decir? Veamos el ejemplo. Que si tú tienes para unir, si yo te digo de astas y rotas armas mal sembradas, de A, estaríamos aplicando la sinalefa, ¿cierto? Pero si me dicen aplicando la sinalefa, esto ya no lo voy a considerar como uno, sino lo voy a separar. Miremos. De astas y rotas armas mal sembradas. Está separado de con as. Nuestra alma. Si yo te diría aplicando la sinalefa, lo unes. Pero como es un hiato, la licencia poética, pum, lo rompes, lo separas. ¿Cierto? Acá también, melancólica con en. ¿Qué sucede? Un, lo separa. ¿De acuerdo? Lo separa. Ejercicios. Ahora vienen los ejercicios. Dice, déjame llorar aquí, sobre esta piedra sentado, castellano, mientras que llenan las mozas de agüita fresca los cántanos. ¿Bien? Entonces, vamos a separar sílabas métricas. Aquí, ¿no? Si lo separamos, tiene siete sílabas, pero por ser una palabra aguda, ¿cierto? Le sumo uno, ocho sílabas. Excelente. Sí, sobre esta piedra sentado, ¿no? Sobre esta piedra sentado. A ver, vamos a ver cuántas sílabas. Ya. Nos dice que hay ocho sílabas. ¿Y por qué nos dice que hay ocho sílabas? Porque me está contando sobre es, es una sola sílaba, está aplicando la sina, lefa. Ocho sílabas. Sentado. Es una palabra grave. Castellano, no hay ningún problema ahí. Sus cuatro sílabas. Mientras que llenan las mozas, tampoco, no hay ningún inconveniente ahí, ¿cierto? De agüita fresca los cántaros. Ahí hay una aplicación de Sinalefa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuántas sílabas cuenta. Sinalefa, nueve. Pero como es una palabra hidrújula, menos uno le está restando, entonces me quedan ocho sílabas. Bien. De la pasada edad que me ha quedado, o que tengo yo a dicha en lo que espero, sin ninguna noticia de miado. A ver, sepárenla en sílabas métricas, ¿no? Y se separa. Dime, sí. ¿Qué pasa en pasada edad y en mea de la h? A ver, ya, ahí vamos a explicar, casualmente, ¿no? Eh, pasada edad, si yo te digo, tu comando dice, a ver, aplica la Sinalefa y separa en sílaba métrica. Entonces tú dices, a, da con e, forma una Sinalefa, ¿estamos? Luego, ¿dónde más forma Sinalefa? Sinalefa, e con a, ¿cierto? Forma otra Sinalefa, porque hemos dicho que la h no impide a la formación. Sí se forma una Sinalefa, si acá en este caso hay h, se forma Sinalefa. ¿Entendido? Por eso te sale once sílabas. Cuentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Queda do, queda ahí, es grave. Luego, o que tengo yo, igual sucede acá, go con yo y a, ¿cierto? Entonces, acá tú tienes también una Sinalefa, dicha en, cha con en, tienes una Sinalefa. Y que con él tienes una Sinalefa, ¿cierto? Bien. Abajo, sin ninguna noticia de mi ado, acá, hasta acá tienes once sílabas gramaticales. ¿De acuerdo? Ya. La mayoría es once. Se supone que los, nuestros literatos a veces han hecho sus, sus poemas. Y que todos tenían que ser en decasílabas. Pero eso va a depender del comando que yo te mande. Porque acá si te das cuenta, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tú me dirías, misa, acá hay diez. Ado, la mayor fuerza de voz está en A. Pero, ¿qué se ha hecho acá? Acá se ha roto, se ha roto ese diptongo. Se está aplicando, aparte de la Sinalefa, otra figura literaria. Por eso que te sale once sílabas. Para que todo se vea un endecasílabo. Porque cuando tiene once sílabas, se denomina endecasílabo. Pero eso va a depender del comando que te mande, ¿no? Aplica Sinalefa, aplica diéresis o aplica sinéresis, ¿no? Eso va a depender. Bien. Veamos. Otro ejercicio más. Igual, la separación métrica. La veleta, la cigarra. Nos está contando que hay ocho sílabas. C-I-G-A-R-A. H-R-M-I-N-G-A. ¿No? Generalmente, cuando hay tres sílabas, estas palabras tienen tres sílabas, la mayor fuerza de voz siempre está en el centro, ¿no? En cambio, M-U-D-T-A-N-M-O-L-I-N-O-M-U-D. Grave. Transa, veleta, poesía. Ahí tienes. Transa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Pero como es una aguda, le sumas uno, entonces te da nueve sílabas gramaticales. Acuérdate de eso. ¿Cierto? Bien. Ah, y le está restando, ¿no? La grave uno. O sea, le está contando a la poesía la I con la A. Ojo, mira acá el yato. I con A. Y tildada se separa. Uno, dos, tres, cuatro. Y a eso le resta. Bien. Entonces, chicos, esos son los ejercicios que me dan para poder nosotros aplicar las sílabas, las sílabas métricas. Las sílabas métricas. Esas sílabas métricas es muy importante las licencias poéticas. Las licencias poéticas son las sinalefa que las sabes tú muy bien. Sabes muy bien reconocerlas y poder separar tus sílabas y restarle. Porque la sinalefa me va a restar, ya sabes, aplicar la ley de los acentos finales, ¿no? Por eso que en la clase anterior les pedí ejemplos de palabras agudas, graves, esdrújulas, para reforzar, y ustedes tengan bien claro las palabras agudas, graves, esdrújulas, al final de los versos. La sinalefa, que es cuando la palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal. Entonces, esas, con las otras licencias, con la sinéresis, con la diéresis, con el hiato, que el hiato simplemente te manda a romper el hiato, a formar sílabas diferentes, es lo que tú vas a aplicar en los versos. Por eso tienes que saber cuando separas en sílabas métricas, ¿ya? El arte menor, el arte mayor, el número de sílabas. A ver, Bania Salazar, si mi palabra tiene ocho sílabas, ¿cómo se llama? Silalefa, si mi palabra tiene ocho sílabas. Sílabas. ¿Cómo se le llama? Era Silalefa, creo que se llamaba. Ocho sílabas. A ver, Estrella Sarabia. Sí, mi... Creo que era Arte Menor. Ya, Arte Menor, bien. Pero se llaman también octo sílabas, ¿cierto? Es, disculpe, se copia por el caso, se copia. Manturano. Si tienen diez sílabas, ¿cómo se llaman? Sílabas. Arte Mayor. Ya, es Arte Mayor Carrero, pero se llaman becasílabas. Ah, ya. Becasílabas. Si tiene dos sílabas, Miranda, ¿cómo se llama? Tiene dos sílabas. Sí, ¿cómo se llaman? Arte Menor. Arte Menor, pero se llaman bisílabas. Bisílabas. Es, acuérdate. En decasílabas, once. En decasílabas, doce. Alejandrinos, catorce. Es como tus polígonos. Igual. Por el número, tú vas indicando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Todo está claro. Porque la siguiente hora viene en lo que es su trabajo por cubipol. Es una pregunta. Es una pregunta. A ver, Manturano, te escucho y háblame fuerte para poderte... ¿Se copia o no? No, ya. Ahorita no estamos en copiar, sino estamos en que ustedes se entiendan bien porque van a hacer unos ejercicios. Después les voy a indicar su ficha, qué es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta? Yocho Carrero no tiene cámara, tiene que encender su cámara. Sofía Villafuerte también. Bien. Bien. Entonces, ¿no hay preguntas? Todo... Para mí, si ustedes no preguntan, quiere decir que todo está claro. ¿Sí? ¿Todo está claro? Sí. Ya. No tienen nada que preguntar, entonces. Ya saben, los decasílabos, alejandrinos, ¿no? Pentasílabas, hexasílabas, sectasílabas, eniasílabas. Tridecasílabas, ¿no? Bien. Arte mayor, arte menor. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas qué hacer? Todo está claro. Sofía, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. ¿Josué, Carlos, alguna pregunta? No hay. Todo entendió. Zoe García, ¿alguna pregunta? No. Vania, no hay pregunta. No hay nada. Ya. Entonces, chicos, por favor, siempre estén repasando lo de la clase anterior, porque todo es una secuencia. ¿De acuerdo? Para que aprendan más, siempre tienen que leer, tienen que repasar. ¿Ya? Estamos conectándonos a las cuatro en punto, con sus cámaras encendidas. Dentro de un minuto ya vamos a entrar a un receso y los espero cuatro en punto. Cámaras encendidas, por favor. Voy a proteger. Okey. Bien. Muy bien. Entonces, sí. Gracias.